Y tiene el corazón de poeta, de anillo. Otra. Un amigo de Felipe tiene que dejar su departamento y me lo ofreció. ¿Por qué no te vas a un hotel primero una silla? Esto es así. ¿Eh? ¿Pas tú, mamá? ¿Por qué vienes acá con nosotros? ¡Tienes dos patas peladas! ¿Y nunca te pones zapatos? No. Mira, toca. Así diría ser. Como tú, joven, bonita, la más linda. Después de un rato te va a pasar lo mismo con cualquier persona. ¿Puedo ser tu esclavo? Bueno, ya. Anda para allá y tráeme esa piedra. Ya, pues cántala. Mira, yo no sé las torturas. Yo te voy a decir cuándo tienes que frenar. No me gusta cuando se ve así. ¿Cómo? Redondo. No. 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 ¡Gracias!